Muy buenos días, vamos a ver, estamos a unas horas previas de lo que pueda pasar en Cataluña, si es que todavía no se produce alguna sorpresa, que todo es posible en ese mundo de esquiciado y rectoría. Bien, pues nos hemos enterado hace unos días, como quien dice, de cómo actuaban los mozos de escuadra el famoso 1 de octubre. Claro, como tienes como jefe alguien que se apellida rapero, ya difícilmente, la cosa ya empieza a mal. Pero claro, más grave es aún no apellidarte rapero, sino directamente seguir al pie de la letra unas instrucciones que servían para tener controlada en todo momento a policía y a guardia civil. En un chat interno de los mozos de escuadra, coordinado perfectamente con sus mantos superiores y supongo yo que con el consejero de interior, con el señor Joaquín Forn, el señor Horno, para que nos entendamos, bueno, pues tenían, insisto, vigilados los movimientos de agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional y que, aparte de todo, servían, pues para también, como digo yo, dar aviso a las sordas golpistas. Esas sordas que, curiosamente, pues en determinados sitios se concentraron en un número masivo para, no solamente acorralar, insultar a esos efectivos policiales, sino también para golpearles. Afortunadamente, insisto, se ha descubierto, se ha destapado este burdo plan, este auténtico acoso a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Digo yo que alguien tendrá que decir algo, ¿no? Y estos señores, en el caso de que al final no se produzca ningún tipo de investidura, o que intenten hacer una investidura ilegal, estos habrían que intervenirse la autonomía, pero ya, pero no la autonomía para 55 días, como dice el señor Rajoy. No. Hasta hay que intervenírsela para 55 años, para acabar, para matar de una vez por todas la lacra y el virus del separatismo. ¿Por qué es lo que están provocando estos señores? A estos no les importa el bien de los catalanes. Les importa su propio bien. A ver si el pueblo catalán, esos separatistas que van y depositan alegremente su voto para la CUP, para Esquerra o para Juntos por Cataluña o para Podemos, se dan cuenta de que no quieren el bien de los ciudadanos. Lo que quieren es su propio bien. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes como muchos de estos tienen luego su futuro buscado fuera de Cataluña y fuera del resto de España, en el extranjero. Hay que tener muchísima gente. Pero insisto, esto es suficientemente grave como para que alguien tuviese que tomar medidas y encerrar a más de uno y a más de dos. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz martes. Gracias. Gracias. Gracias.